Debido al cambio de gobernador, los policías despedidos han visto afectadas las negociaciones que habían pactado con Fausto Vallejo, las cuales quedaron paradas con la sustitución de mando, indicó en entrevista Marco Antonio Barrera Carvajal, ex comisario de tránsito del Estado de la Secretaría de Seguridad Pública. Después de que se manifestaron frente a Casa de Gobierno los policías despedidos, el representante de los desempleados fue atendido por el director de Gobernación del Estado de Michoacán, Antelmo Esparza Verdusco, quien se comprometió a informarles la fecha en que establecerán la mesa de negociación en la cual estarán presentes representantes de seguridad pública, seguridad de justicia y de finanzas. Detalló que buscarán la reubicación de los expolicías que les faltaba poco por jubilarse, para que no pierdan su antigüedad. En tránsito del Estado, el 80% de los expolicías despedidos les faltaba cuatro años por jubilarse, aclaró. Con información de Carlayala, Voz, Maricel Varela.